¿Qué es lo que ha hecho en Colombia? Como a la orden de un cese bilateral en el país, con las bandas criminales, con los grupos terroristas, llámese FARC o ELN, seguramente el presidente Petro en algún momento tome una decisión para parar esta masacre porque lo que hay es una masacre en el país, no paran las masacres, no paran los secuestros, ahora resulta que no solamente eso, sino que ahora salen a la calle, a las carreteras de Colombia a hacer retenes como hace veintitantos años. De hecho el más reciente Retén se denunció ayer en una vía en el departamento del Caquetá, eso no lo habíamos escuchado hace muchos años, entre Paujil y Cartagena del Chairá salieron las FARC con brazalete armados a requisar los vehículos que iban pasando por allí. Sí, entonces uno dice, están creando una situación tan difícil que el día que tomen cualquier decisión seguramente esperarán que el COVID Colombia les agradezca enormemente por haber hecho lo que corresponda. Pero ¿a dónde están conduciendo el país doctor Fernando? Es un total desgobierno, no hay ministerio de defensa, no hay fuerza pública y lo que nos dicen a nosotros los hombres de la fuerza pública, especialmente de la policía, es que la orden es no atacar, no ir en ofensiva y evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con irregulares de cualquier banda criminal de las veintidós que dijeron que quieren firmar la paz o ELN o FARC. Bueno, pero yo sigo creyendo que la gente tiene esperanzas, el verdadero arugión de gente que vino a oír la hora de la verdad cuando habló el general Matomoros lo explica, un hombre lleno de prestigio, un general que la gente todavía recuerda como uno de los más intachables que tuvieron el uniforme y las insignias del general de la república, 75.000 personas escuchándolo, ¿cómo le parece? Una verdadera multitud. Una multitud, bueno, pero no me ha contado qué está pasando entonces con la Federación de Cafeteros, ¿cuándo se va a elegir gerente de la Federación de Cafeteros? Ya echaron el que tenían porque no le gustó al presidente Petro, hágame el favor, hágame el favor. Y por ahora, por ahora, doctor Fernando, existe una lista de siete elegibles y hay uno de los que salió de la lista de los elegibles, recordándole que la regla que se había planteado desde un principio y que estaba debidamente concertada con los que participan en el proceso, indicaba que esos elegibles serían diez, no siete. Y él salió de esa posibilidad. Está pidiendo que le digan en derecho y, por supuesto, dónde está en el reglamento que así tiene que ser la elección. ¡Qué horror! Esto debe llamar seguramente a una paralización, o una parálisis, perdón, del proceso. Y habrá que esperar a que alguien decida qué fue lo que realmente pasó allí. Convirtieron el tema de la elección de gerente de la Federación de Cafeteros en un novelón. Hágame el favor, hágame el favor, hágame el favor. Lo que encontramos es que ya hay desabastecimiento de comida, que la gente no tiene el derecho a la movilidad que debería tener, que la gente está bajo amenaza. Todo el tiempo de violencia, de vandalismo, de terrorismo. Además, estamos viendo cómo se está dando ataque a millones médicas. Yo creo que todo el país vio lo que sucedió con la ambulancia. El daño a infraestructura civil. Este paro, además, afecta muy gravemente a dos empresas legales mineras de la zona. Y eso, de hecho, eso ni siquiera debería llamarse paro minero, sino paro criminal por las acciones que se están cometiendo. Y también por la influencia que está teniendo el clan del Golfo en lo que está viviendo el Bajo Cauca. Lamentablemente, esa zona es una zona que ha tenido mucha presencia de cultivos de coca, de narcotráfico. Eso también es cierto. Esos son los dos grandes combustibles de las estructuras criminales, del narcotráfico y la minería ilegal. Pero, además, yo creo que esto responde a varias cosas. La primera es al tema del gobierno actual. Uno no sabe si el gobierno Petro tiene autoridad moral para combatir al clan del Golfo. Primero, porque en el paro minero que se dio durante el proceso electoral, cuando el clan paralizó varios departamentos del país, incluidas regiones importantes de Antioquia, ellos en los municipios estaban bajando la publicidad de otros candidatos y amedrentaban a la población para que tuviera que votar por Gustavo Petro. Lo segundo es, Petro, de manera unilateral, en un gran show que montó el 31 de diciembre, habló del cese bilateral con el clan del Golfo. Eso no fue cierto. Como no fue cierto con el ELN ni con ninguna estructura criminal, él solo paralizó la fuerza pública. El tercer elemento es que, finalmente, él subió al poder incentivando la violencia, el vandalismo y el terrorismo, que disfrazó de protesta social y hoy él es incapaz de controlar la violencia que él mismo enseñó, que él mismo usó, que él mismo validó cuando era candidato y cuando era oposición al gobierno. Y cuarto, aquí hay otro tema de fondo muy grave o dos temas de fondo muy graves. Por un lado, la satanización del sector minero energético por parte de este gobierno y el abandono a las empresas legales de minería y, por el otro lado, los esfuerzos que hace Petro permanentemente por legalizar el negocio del narcotráfico y por legalizar los cultivos y litros. Yo creo que toda esa es una mezcla explosiva que, lamentablemente, hoy en Antioquia estamos padeciendo y, sobre todo, y de manera muy grave, las poblaciones del Bajo Cauca. Bueno, doctor Fernando, pues la verdad es que uno no ve que estén operando como tradicionalmente operan en situaciones de estas, pero yo también tengo que decirle algo de todo corazón. La manera en que actúa la Fuerza Pública, en que opera, depende mucho de quién es el comandante en jefe. Yo me pregunto si hoy nuestra Fuerza Pública tiene la suficiente moral para actuar. Cuando el propio presidente declaró, por ejemplo, en el caso de la gente del Cagorán, de los pozos, que él no propició o no autorizó el apoyo militar y permitió que un policía fuera asesinado y más de 70 fueran secuestrados. Yo me pregunto si hoy la Fuerza Pública tiene la moral para combatir las estructuras criminales cuando el gobierno habla de cinco mesas de negociación inicialmente, cuando uno ve lo que ha pasado con la gente de la primera línea que han sacado de la cárcel, con tantos criminales del ELN, de la FARC, ahora de las disidencias de Iván Botisco, cuando uno ve que no hay disposición ni respaldo para que ellos puedan cumplir su obligación misional, constitucional y legal. A mí me parece muy complejo. Allá hay presencia de policía y de ejército, pero lo que yo no sé es hasta qué punto se pueda garantizar la operabilidad de nuestra Fuerza Pública cuando está al mando, quien está al mando hoy de las fuerzas militares y de policía.